Porque me cago un p*** madre, porque si te veo de frente te escacho la cabeza ¿Qué? ¿Quién eres tú para decir? La clásica chocala, tú eres un hijo de p*** Y te lo digo a la cara cuando te vea, y me cago un p*** madre Y como te vea en el estadio, en Barranco Seco, te escacho la cabeza, ¿ok? Yo estoy expresando una opinión, nada más Me cago un p*** madre, tu madre es una p***, esa es mi expresión, ¿lo tienes claro? Pero no entiendo por qué... Y te escacho la cabeza cuando te vea, cuando te vea te voy a dar una hostia Pero no entiendo por qué te pones así Porque me sale de los huevos, porque con las mariconas como tú, le digo lo que te estoy diciendo Me cago un p*** madre Yo ya me disculpé con Pablo Checa, y me aceptó la disculpa, y aquí está Y no tengo nada más que hablar de eso Además lo hice a nivel nacional, en la cadena SER Hablé ayer, habló él y hablé yo Le pedí disculpas, fue un desahogo, me quedé muy a gusto, pero no lo debo hacer Y además tampoco lo sentía Era un cabreo que me había pillado Porque Pablo creo que también A lo mejor se podía haber equivocado un poco En una palabra que puso Pero eso quedó en el olvido Estoy seguro que con quien menos voy a tener problemas A partir de ahora será con Pablo Checa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!